Pues bueno, les platico de nuestra solución, está muy basada en Paypal, quien conozca Paypal a lo mejor puede reconocer un servicio similar. Está basado en nuestro botón, que así como Paypal guarda los datos de tus tarjetas para bajar en diferentes páginas, pues nosotros algo similar con tus datos personales. Las funcionalidades son confirmar número telefónico, confirmar documentación oficial, confirmar tu rostro y bueno, poder cargar cualquier otro tipo de documento. Si alguien ya tiene una cuenta, puede registrarse aquí, puede acceder aquí para acelerar el proceso, pero bueno, ahora les voy a enseñar el proceso desde cero. Nuestro negocio no es guardar datos, no es vender datos, nosotros no vemos nada, todo está encriptado y todo está en posesión de las personas. Esa es totalmente nuestra tesis. Decidimos sacrificar un poquito en materia de, bueno, monetizar la información, pero bueno, creemos que eso es algo que ya el mundo está harto de eso y preferimos que la gente esté en control de su promoción. Ahora lo que estoy haciendo es verificar mi número celular, me da un sms. Posteriormente aquí me aparece el país en donde estoy, le voy a decir que para México voy a solucionar mi credencial, puedo tomarle una foto, puedo cargarla. Aquí, como estoy en mi computadora, me da más fácil cargarla, pero bueno, algo que me gustaría que vieran es, durante esta animación, que son unos cuantos segundos, el sistema ya corrió las pruebas de inteligencia artificial y ya verificó los datos en la credencial. Aquí con la parte de atrás ahora va a acotejar en ambos lados, ya sabe que es una credencial, extrajo la información y ya fue a checar contrabases de datos oficiales. Entonces, aquí en esta segunda parte voy a verificar mi rostro, lo hago con un videito corto, este video está completamente inquietado y lo que hace es, genera un modelo 3D del rostro. Y checa la iluminación y checa que el rostro realmente sea de una persona en el otro lado de la cámara. Porque, bueno, hay muchos fraudes, la mayoría son por robo de identidad, entonces te previene que te pongan una foto, que te pongan un video, que te pongan una máscara o incluso un deepfake, ya unos ataques mucho más especializados. Y listo, ya con esto ya sabemos que es una persona que tiene una identificación, que la identificación es válida y que la identificación le pertenece a la persona. Aquí asigna el usuario su contraseña para poder proteger todo, encriptarlo y poder utilizarlo más adelante, la siguiente vez que se encuentre con nuestro servicio. Muy bien, muchas gracias Alexei. ¿Qué te ha parecido Alberto? La verdad es que me ha gustado mucho, es una maravilla en cuanto al uso de la tecnología y que además tiene una parte, como decía él, de Paypal y de las nuevas medidas para los pagos reforzados. Pero también tiene partes de reconocimiento, del titular real, que forma un poco más de la parte de blanqueo de capitales y su prevención. Entonces es una mezcla interesante. Muy bien. Alexei, yo quería preguntarte para empezar, luego Alberto seguirá con sus preguntas. Por ejemplo, ya sabes que ya te lo preguntamos como jurado durante la League of Tech Competition, Natan. Vuestro modelo de negocio. ¿Cómo va a funcionar B2C, B2B, esta plataforma? Pues hablas un poquito de precios, la monetización, sobre todo muy brevemente dentro de lo posible. Todo es la estrategia de comunicación, por ejemplo, que tenéis. Recuerdo, Chema, sí, sí, no recuerdo bien. Fue un juzgado bastante exigente y qué bueno, se ve que están muy informados. De modelo de negocios, lo que vemos es que la información le pertenece a las personas, por lo tanto es gratis para los individuos. Y lo que cobramos es un costo por la transacción, sería por las tuberías y le cobramos a la persona que lo recibe. Dependiendo del tamaño del expediente o dependiendo de los filtros que le ponga, el precio va a ser un dólar americano, a mayor volumen, volumen menor o más o menos filtros, puede cambiar. A largo plazo lo que estamos trabajando es poder ofrecer valores agregados para las personas y bueno, ya poder ofrecer, no sé, que puedan emitir documentos ahí, asesoría jurídica, asesoría en burocracia, poder conectar con gobiernos y eso es nuestro sueño, ¿no? Que ya, por ejemplo, si tienes ahí tu pasaporte y tu comprobante de un silo y ya puedas con un clic, pues bueno, ahora tramitar tu licencia, ¿no? Cosas por el estilo, dado que ya se empieza a construir una red y la información es la misma y al final del día los documentos se pueden reutilizar. Entonces, bueno, ese es un modelo de negocio futuro que tenemos para poder también agregar valor a los individuos y bueno, así como el modelo de negocio, también la estrategia de comunicación y de despliegue de la solución empieza siendo B2B. Nos damos cuenta que a los usuarios les gusta, la gente, como les platicaba, ¿no? Sobre todo ahorita lo que pasó de la Ley General de Protección de Datos en Europa y demás, la gente no empieza ya a querer proteger sus datos, pero bueno, de nada sirve tener una copia de tu pasaporte si nadie te lo va a aceptar. Entonces, nos hemos dado cuenta que lo primero que hacer es trabajar con empresas que lo sepan aceptar, que lo sepan entender y empezar a construir esta red. Nos ayuda a monetizarlo y nos ayuda a, sí, poder tener, por un lado ya los servicios agregados para empresas y al final el otro output, la otra salida del proceso es la identidad digital. Entonces, estamos construyendo esta red mientras ya resolvemos un problema real inmediato para las empresas. Muy bien. Alberto, ¿alguna pregunta? Sí, más jurídicas que del funcionamiento y del modelo de negocio. Me genera curiosidad la protección de los datos personales desde el punto de vista de las transferencias internacionales de datos para la gente que no es mexicana o que pertenece a la Unión Europea, donde nos vemos afectados por el RGPD. ¿Qué hacéis? ¿Tenéis alguna previsión? Porque México no tiene decisión de adecuación con la Unión Europea y entonces hay que aplicar garantías extraordinarias. Sí, de acuerdo, Alberto. No, esa es una muy buena pregunta y un muy buen reto. La verdad, tenemos la suerte de estar en, de haber empezado, bueno, un arma de doble filo, porque por un lado fue muchísimo trabajo, pero por otro lado, curiosamente, México es un país extremadamente regulado en materia de protección de datos, y bueno, también en materia bancaria. Por suerte, la ley europea y la ley de la mayoría de los países de la OCDE proviene de los mismos valores, digamos, en la posguerra. Entonces, los fundamentos de la protección de datos son similares y tenemos un certificado en México que, bueno, nos avalan México, varios países en Latinoamérica hemos visto que funciona, Canadá, y bueno, en Estados Unidos ni se diga, porque, bueno, los americanos son de los más laxos en materia de protección de datos. En el caso de Europa, todavía no hemos logrado correlación porque no nos hemos certificado. Sin embargo, muchos de los principios están ahí, muchos de los mecanismos están en su lugar, y hemos justamente ahora que estamos haciendo un análisis para ver, bueno, diferentes mercados, vemos que no es tanto lo que hay que hacer para operar en Europa, más allá de certificarnos, porque, bueno, al final del día, la información le pertenece al individuo, y creo que es ahí en donde nosotros tenemos una suerte y donde las empresas que están teniendo problemas en Europa no, quieren la información, quieren tenerla, quieren monetizarla, y ahí es donde Europa les dice, por supuesto que no. En nuestro caso, no podemos operar aún, a lo mejor estoy siendo muy optimista, pero, bueno, por otro lado, también lo inicial que hemos visto es que si la información le pertenece a la persona y la persona guarda sus derechos de acceso, ratificación, de controlar, objetar, portal, poder portar la información, todo se basa en licititud y minimalismo de los datos, pues entonces parece ser que tendremos unas barreras no tan altas al entrar en Europa. Bueno, espero que, es verdad que los principios y fundamentos son muy similares, entonces no tendréis problema, pero es verdad que ahora mismo con el reglamento es un reto para todos los que quieren llevar datos de un sitio a otro. Y ahora decías una cosa de los derechos, bueno, en México los seguís llamando derechos arco, ¿no? Los de los usuarios. ¿Ponéis datos personales, introducís datos personales en la blockchain? No, no, no. Toda la información está almacenada en la nube, esa nube está encriptada y las llaves pertenecen a la persona y las llaves están guardadas tras sus biométricos y contraseñas. Lo que ponemos en blockchain o más bien en una ledger o en un registro distribuido es el historial de las transacciones. Entonces, ese consentimiento mutuo de haber pedido información y haber otorgado permiso para poder haber un rastreo de justamente qué información se pidió, si se autorizó el uso y para qué se autorizó. Esto realmente no lo hemos visto todavía, estamos pensando futuro, pero bueno, creemos que esto ayudará en algún momento como evidencia para un peritaje en materia de decir, oye, yo te di mis datos, la persona diría, oye, yo no te autorizé que fuera de ese uso o para ver una cuenta o para temas de marketing, o viceversa, ¿no? Que una empresa diga, no, sí, sí, sí me diste permiso y aquí está. Entonces, es más un registro de lo que ocurrió, pero la información está completamente bajo custodia de la persona. La siguiente pregunta era el derecho de cancelación en la blockchain, que creo que todavía tiene difícil respuesta. Sí, no, Alberto, y ahí la verdad, a lo mejor tú sabrás más que yo, porque definitivamente vimos que es irónico, ¿no? La idea es que se quede ahí, que pueda ser inalterable, y luego cancelación ahí no se podría. Entonces, salvo algunos otros protocolos que no se habló Chen como tal, quizás se podría, pero sí, tienes razón, Alberto. Fue muy complicado y al final decidimos que solo quede ahí un registro, pero nada de la información, nada de la información personal que da albancenado. Muy bien. Muchas gracias. Alexei, una cuestión. Y luego, Alberto, si tienes alguna cosa más. Estaremos toda la tarde hablando contigo, Alexei, pero me parece que no va a poder ser. Integrabilidad de esta herramienta. ¿Con qué otras Legal Tech claves integrables? Me ocurren muchas cosas. Muchas cosas. De acuerdo, pues hemos trabajado con, ahora que lo mencionaban ambos, el tema de firmas, ¿no? Las firmas digitales ahorita definitivamente es una gran tendencia. Pero bueno, al final, aunque la firma sea verídica, no sabes la identidad. Entonces, ahí hemos visto donde hay un muy buen equipo. Hay muchos también Legal Tech que están haciendo, automatizando temas de compliance, documentación para reportería ante las autoridades. Entonces, lo mismo, ¿no? Los documentos los obtienen y luego ya arman la reportería para poder comunicarlo a las autoridades. Nos ha tocado, bueno, bueno, más que Legal Tech y FinTech, pero nos gusta mucho colaborar con empresas que están haciendo educación financiera, que es algo importantísimo para los grupos no privilegiados que puedan educarlos, que puedan hacerlos a través de juegos, a través de dinámicas sencillas, poder involucrar a la gente. Entonces, ya que la gente tiene los conocimientos, algo que nos ha gustado mucho es que después los conocimientos tengan su identidad y que eso les permita poder tener acceso ahora sí a productos financieros rápido y de forma informada. Y bueno, ahí tenemos un sueño también de que se puedan hacer subastas inversas, ¿no? Ya si la población está informada y capacitada para poder acceder a un servicio financiero, pues estaría ideal que, bueno, que el poder se balanceara y que ahora las aseguradoras digan, ah, bueno, ahora si te quieres venir conmigo, esta es mi póliza y se pueda al final establecer cierta competencia sana. Porque, bueno, en el caso de Latinoamérica, de verdad, vivimos muchos años de abuso de las instituciones financieras de siempre porque, bueno, había mucho analfabetismo financiero y, digo, no los culpo al final el objetivo de una empresa con fin, ese lucro es maximizar el lucro, pero, bueno, sí siento que hubo un poco de abuso ahí y la ignorancia de la gente fue explotada injustamente. Muy bien. Pues, oye, gracias por mencionar también las integraciones con fintech que cada vez hay más intersecciones entre una vertical y otra. Alberto, pues yo creo que lo vamos a dejar ahí. No sé que tú me digas lo contrario. Sí, no, por mi parte, perfecto. Bueno, ahora que comentaba lo de las integraciones, creo que México tiene un portal de juicios en línea o de juicios online. ¿Puede ser? Creo que empezar un momento. Yo sé que, por ejemplo, el Ministerio Público, o sea, tú ya puedes denunciar online, pero no sé lo de los usuarios. Era, si lo sabías, preguntar cómo hacían la autenticación del usuario en ese sentido, porque, bueno, igual necesitan una herramienta. Sí, no, 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 me da mucho gusto ver luego los gobiernos que ya están queriendo innovar y yo creo que no sería posible sin la asesoría correcta y eso necesita abogados como ustedes, eso requiere que los abogados se acerquen y, bueno, al final eso también descansa sobre buena tecnología. Entonces, está buenísimo que todos colaboremos porque al final del día, pues, bueno, un gobierno no se va a animar a hacer algo si no le dicen 20 abogados o menos que todo va a estar bien, ¿no? Muy bien. Pues, chicos, os agradezco mucho que hayáis compartido con nosotros vuestro tiempo y vuestro talento y seguro que vamos a seguir escuchando cosas muy buenas de mad.ai. Un proyecto, Alexei, muy padre. Enhorabuena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!